La maldad, ¿de qué se tratará esta película? Que ya, más allá de toda la información que tenemos, lo que hemos charlado, porque hay parte de la producción acá también, la película que viene rompiendo todo. En Argentina triplicó lo que ha sido el éxito de la última película de este género. El género del terror. Sí, bien decís, Coco. ¿Cómo estás, Ezequiel? Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Muy bien, gracias. Tiene una camiseta de ellas, Ezequiel. Bueno, vas a tener que gestionar acá con los productores. Muy buena. Con Roxana Ramos, de Aramos Cine, y con Fernando Díaz, de Machaco Films, que son los productores de Cuando se echa la maldad, seguramente van a tener ahí la... ¿Hace cuánto que no estabas por acá, por estos pagos por Uruguay? Hace, mirá, tuve muchas veces... De hecho, tuve una novia uruguaya. ¿En serio? Mirá. Sí, una novia charruda del Pinar. Pero hacía seis años, supongo. Bastante. Bastante tiempo. Sí, sí, pero siempre es hermoso estar en Uruguay. Es como que te vas, volvés y siempre sos bien recibido. Antes de entrar en la película, sos bien recibido también por la cantidad de éxitos que has hecho, has aparecido en la pantalla en un montón de éxitos, y hoy se acordaban ellas hasta de la canción de Verano del 98. Madre mía. Madre mía. No es furor. Sí, sí, sí. Verano del 98 fue algo insólito. Eras un niño, ¿no? Eras niño, sí. Tenías veintipico, veintipoco. Bueno, era tan niño. Sí, pero igual. Bueno, pero ese éxito a esa edad. Te afecta. Te cambió la vida ese programa. La gente te paraba en la calle, muy amorosa. 16 puntos de rating. No, no, 16, digo, el equiparable a lo que sería hoy Gran Hermano, a eso sería, a lo que sería hoy Gran Hermano, teníamos nosotros, que hoy Gran Hermano allá en Argentina tiene 16, sería lo que nosotros teníamos, que era un share impresionante. Y la gente por la calle, y ahí me empecé a acostumbrar a entender el intercambio con el, que tiene que ser algo cálido. Que es como que si te conocen, porque entras a su casa. Y te conocen. Claro, pero yo me quiero ir un poquito más atrás. ¿Cómo arranca tu historia y tu vida en el tema de la actuación? ¿Cómo fue? Y fue a través de mi mamá, María Luisa, que a ella le gustaba siempre. Iba al Colón, yo la acompañaba, le gustaba mucho todo lo que tenía que ver con la ópera y demás. Era muy teatrera y veía en mí que yo tenía una desfachatez, de muy chiquito, una desfachatez. Me conectaba mucho con la gente, bailaba, cantaba. En los cumpleaños de 15, en las bodas, bailaba. En el centro de atención y hasta que, viste, mucha gente alrededor también le decía, che, este pibe tiene pasta. Y ella siguió pensando y surgió un casting. Una vuelta, me mandé al casting porque ella me preguntó, che, ¿te dan ganas de...? ¿De cuántos años estamos hablando? Estamos hablando muy joven, pero muy niño. ¿Caste para televisión o algo de publicidad? Empecé en realidad con el tema de la publicidad, con Sorín, que es también un director de cine muy reputado, pero también hacía publicidad. Y pasó que me encantó. Ella me preguntó, ¿te gustaría? Y yo le dije, sí, lógicamente. Y fue como ingresé al mundo a través de los comerciales y después así en programas y demás. Pero también muy importante es formarse. Por eso también mi vieja me dijo en un momento, bueno, muy lindo esto. Está lindo el casting, pero hay que pedir la herramienta. Claro, terminaste el secundario, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir con esto? Ok, para mí tenés que seguir estudiando algo que tenga que ver con esto. Porque si es lo que te gusta. ¿Te gusta realmente? Y yo le dije, sí, bueno, el Conservatorio Nacional. Así que... Oh, pasada. La educación de la tradicional. Sí, 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 de la tradicional. Y yo siento que me hizo muy bien porque hay una formación muy integral como artista allá en Argentina y está bueno que se siga sosteniendo la educación pública, digo. Así que empecé de muy chiquitito y hasta hoy la verdad que he tenido experiencias muy hermosas con el público de éxito y esto que me comparten ustedes, para mí recibir el cariño y acá, en Uruguay, es hermoso. Ahora, y de esa etapa a cosechando la maldad, ¿cuántas cosas pasaron, no? Bueno, cosechamos un montón de cosas, entre una de ellas el premio más importante de, digamos, de cine fantástico y de cine de género que es el premio de Sitges. Para que se dé una idea, es como un Oscar para el cine de género, cine de terror y cine fantástico. Tenías, bueno, tienes 56 ediciones durante 56 años este festival tan prestigioso. Nunca, nunca había recibido una película latinoamericana el premio a mejor película. Es uno de los eventos más reconocidos en Europa, aparte. Sí, 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 sí. Es uno de los festivales más importantes en el mundo. Pero no solamente el género de terror. No, no. Abarca el cine fantástico y el cine de género, pero, digo, para darse cuenta de la magnitud... O sea, el peso que tiene esta película es el triunfo. Claro. Claro, la conquista, el logro para el cine latinoamericano. O sea, no solo para el cine argentino, sino para ser la primera en ganar este festival tan prestigioso. ¿Y qué tuvo esta película, el guión, cuando te lo acercaron, que te sedujo para decir, me emprendo en este viaje? ¿Habías hecho ya terror? Sí, 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 sí. Había hecho de la mano, bueno, de Fabián Forte, de Nicanor Loretti. Y, bueno, cine también que no era de género. Y siempre sentía muchas ganas de conocer cada vez más, ¿no? Era un lenguaje, porque yo vengo más del teatro y de la televisión, naturalmente, y era un lenguaje que me... Era como que requería más de mí y me era más lejano. Y a medida que fue pasando el tiempo, descubrí que me apasionaba. Y decía, sí, quiero seguir filmando, quiero seguir filmando. Y llega la posibilidad de, cuando se echa la maldad, y vi el guión, lo leí, y la primera pregunta es, ¿cómo se hace? Claro. ¿Cómo se hace? Porque los que vean la película se van a dar cuenta que es un viaje bestial. ¿Quién es Pedro? Ahí va. ¿Quién es Pedro? Pedro es, bueno, el protagonista, yo creo que es el protagonista que intenta, bajo este influjo que hay, tratar de hacerlo mejor, tratar de salvar a su familia, tratar de poder salir adelante, bajo unas circunstancias pésimas. Y, bueno, ya van a ver el derrotero que tiene Pedro. Pero es una película que te quita el aliento. Fue muy, yo por eso te digo, cuando la leí, terminé con los hombros acá. O sea, fue difícil de hacer. Difícil de hacer, difícil de interpretarla, difícil, pero, por supuesto, cuando tenés un gran equipo, es mucho más fácil. Aprovecho también para decirles que Demian Runga les manda, que es el director, les manda un gran abrazo a ustedes, a todo el pueblo uruguayo. También está encantado de poder compartir la peli con ustedes. Y él, digo, fue fundamental también. Una persona muy amorosa, que a mí me contuvo como ningún otro director. Un equipo fenomenal que, por supuesto, tiene mucho que ver la producción, ¿no? La producción en la conformación del equipo. Del equipo técnico y del equipo artístico. Roxana Ramos, como les dije antes, de Aramos Cine, Fernando Díaz, de Machaco Films. Y esta es una coproducción con Jader y EFC Films. Y, bueno, digo, esto... ¿A los que les gusta este género? Decís, ¿no se pueden perder esta película? No, no solo no se la pueden perder, no se la van a olvidar jamás. ¿Y qué repercusiones tuvo en los lugares donde ya se exhibió la película? Bueno, en Argentina... Mirá, es una película que se estrenó en 800 salas en Estados Unidos. Es verdad. Cosa que, o sea, no pasaba con películas muy importantes, Oscarizadas, argentinas, que ganaron el Oscar, no estrenaron en esa cantidad de salas. El público la recibió muy bien. Somos, concretamente, y nos enorgullece, nos sorprende y nos enorgullece, ser la película a nivel mundial de terror, tanto Mariette como la Rolling Stone de Estados Unidos, Letterboxd, todos medios especializados en cine, la tercera película más importante de terror. Y es un orgullo. Sí, ganas de ir a verlo. Sí, Ezequiel, se estrena mañana. Se estrena mañana en los mejores cines, por supuesto. A mí se me viene punta carreta. En todos los cines, sí, en todos los movies. También queremos agradecer al apoyo de cinefans de Uruguay e invitar a todos los uruguayos, a las uruguayas, a que vean esta película porque no solo es una película de terror que vas a pegar saltos. Lo que nosotros decimos Jamsker, es una película que es mucho más que eso. Tiene una estructura dramática extraordinaria. Y unas actuaciones también, digo, me embodese a parte. Salvo Pedro. Unas actuaciones también muy buenas, muy buenas. Una factura increíble. Que tenga muchos éxitos. Bueno, muchas gracias. Que continúen los éxitos, ya los tienen. Sí, que continúen. Sí, sí, sí. Ezequiel, placer enorme de recibirte. Y bueno, como decíamos, muchos éxitos. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Y bueno, vayan a ver cuando se echa la maldad, que les va a encantar. Gracias. Ezequiel Rodríguez con nosotros. Hacemos una pausa y ya venimos con más desayunos. Gracias. Gracias. Gracias.